Quien dijo que iba a ser fácil el camino La duda llegó pero no intervino El talento bueno para que se vuelve mejor cuando es con azúcar lo combino El jefe desde el cielo trazó mi destino No hay forma de fallar si con Cristo camino Depende de empezar ya se como termino Quien dijo que no Se puede llegar lejos honrando con mi talento el que me lo dio Quien dijo que no Si lo que soñé de pequeño era mi rubio que se me dio Quien dijo que no Puse mi talento en su mano y él me sorprendió Cuando te has visto que el hombre cambió Lo que un día Dios prometió Quiero ser legendario Quien dijo que no Podemos romper en los charting de streaming sin hablar de sesión y drugs Ser famoso en la tierra no es nuestro motor pero tampoco digan que no Cuando todo es posible si pones tu fe en suelo firme y mi casa esta firme en la rock Vivo limpio por su blood Los turos toitos se fueron He pisado lugares que yo no se ni pronunciar Lo mejor es que a Dios no le hace falta que yo vaya Si el quiere pone todas las piedras a hablar Pero me lleva por gracias esa es su manera de amar Con un pecador hablando de perdón a naciones que el pino hace al balso Quien dijo que no Se puede llegar lejos rando con mi talento el que me lo dio Quien dijo que no Si lo que soñé de pequeño era mi rubio que se me dio Quien dijo que no Puse mi talento en su mano y él me sorprendió Cuando te has visto que el hombre cambió Lo que un día Dios prometió Otros predican en pulpito pero Dios quiso usarme en esto de la música Todos nosotros somos únicos pero en la vida en la que la llevamos no es única Hay gente que te observa desde lejos así que ten cuidado con lo que publica Tiraron fango pero Dios es que limpia mi túnica Y se me dio Cuidó mi corazón y no se dañó Tiene ni tuya ni la visión No se apañó Nuevo día, Nuevo Mercy El 7 en la Jersey Trayendo palabras porque es pan de vida pa' que no esté empty Ahora quieren acampar y conmigo no quieren coger agua cero Tranquilo no lo tomo mal pero ustedes saben a lo que me refiero Si yo llegaba hasta aquí fue porque puse a Dios de primero Son farejas y en la pista y con mi gente sigo bajo cero Yo no sé tú No dejo que las últimas ya me dañen el mundo Mucha oscuridad pero animártelo Una ruta ganadora donde quiero que llegues tú Siéntate en la masa que traigo algo que edifica un menú ¿Quién dijo que no? No se puede llegar lejos rando con mi talento el que me lo dio ¿Quién dijo que no? Si lo que soñé de pequeño era mi hirvio que se me dio ¿Quién dijo que no? Puse mi talento en sus manos y él me sorprendió Cuando te has visto que el hombre cambió Lo que un día Dios prometió Comenzó con un sueño, un llamado y pasión Y el siguiente paso fue romperle en cada canción Y lo hice cantándoles de salvación Hablarle del jefe fue mi inspiración El día que escribí mi primera canción Hablarle de su nombre era mi intención Y él puso mi nombre fuera mi nación Y es que mi Dios es el que ya me arrepalde Estoy tranquilo, no duerme Que mejor te he pisado lugares que no imaginé Y nunca tuve copiar que Jesús es quien salva Y ahora dímelo cómo se ve Solo fue su gracia pa' que estos seres lo creímos por fe Y ahora viajamos el mundo en el nombre de los tres Dice, voy a hacer cosas que no se hayan visto antes Y estoy claro que pa' lograrlo hay que trabajar bastante Pero si algo me ha ayudado es entender Que este reino es más grande que mi sueño de ser cantante Me he parado en plataformas importantes Y he tenido oportunidades delante Y aunque todavía no estoy donde quiero Si te puedo asegurar que no estoy donde estaba antes ¿Quién dijo que no? Dime Harold ¿Quién dijo que no? Y en Sigiri ¿Quién dijo que no? Cuando has visto que el hombre cambió Lo que un día Dios prometió